Venimos a dar la cara por nuestros campesinos y dejar en claro que no fue el INTI central que autorizó los desalojos en el estado de Harina. Fueron la responsabilidad CAE de la coordinadora de esa ORT, el INTI regional, que se llama Ingrid Gil, el responsable de la seguridad ciudadana, el coronel José David Bolívar y Zaguirre. Fueron los que fueron a hacer destrozos, a acabar con la producción, con la siembra de los campesinos, como fue en el Ato Las Mercedes, Ato Jovito, Ato El Horticero, y del cual acabaron con más de 1.200 y pico de hectáreas en producción que esos campesinos con mucho esfuerzo, con mucho amor, ellos habían producido en el campo. El rescate de tierra nace por nuestro comandante Borrafal Chávez Frías, por aquellos grandes latifundistas que tienen miles de extensiones de terreno y del cual las tienen improductivas. Y nuestro comandante Chávez nos enseñó a levantar la voz, a decir, guerra contra latifundia. Y en eso nos hemos levantado nosotros los campesinos revolucionarios, productores, que somos los que labramos la tierra, y del cual esas tierras allí están ociosas, por eso fueron denunciadas lo que nosotros llamamos una denuncia de tierra ociosa. Se vienen haciendo procedimientos de rescate y del cual los campesinos en la tierra estamos trabajando, produciendo para la comida de todos y todos los venezolanos. Sería en lo que es invierno-verano, la siembra del maíz, la siembra del arroz, la siembra del sorgo, la siembra del tubérculo, la siembra de la musasia, y así sucesivamente muchos rubros más que puedan salir dentro del campo. Bueno, eso varía en la zona. Por ejemplo, en el municipio de Pedraza hay zonas que son muy importantes, muy buenas para sembrar el arroz, para sembrar el maíz, como también para lo que es la parte bovina, para la producción de leche y la producción del queso. Hemos acordado una cosa muy importante, que primeramente son las asambleas. Hacer las asambleas en todos los sectores campesinos, que del cual fue dada la orden para la coordinadora de la BRT y nunca las cumplió. Ahora nosotros como campesinos, como corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, vamos a hacer asambleas por consejos campesinos, por predios, y del cual vamos a ir orientando a hombres y mujeres para qué es la tierra, cuál va a ser el trabajo del rescate de la tierra. Entonces nosotros vamos a cumplir esa orden, dada primeramente por nuestro comandante Chávez, orientada por nuestro compañero Nicolás Maduro Moro, y enfilando con nuestro compañero José Ávila, viceministro de tierra, presidente del INTE.